Hoy vamos a tratar este tema sobre la alergia y la piel. ¿Por qué le pica a nuestra mascotita? ¿Qué le está pasando? ¿Debido a qué? Así que te invitamos a que nos puedas llamar a consultar al 522-2991. Y como siempre estamos con la clínica veterinaria Aristocat. Y tenemos por aquí a Carla Evangelista. Bienvenida al programa en familia. Gracias. ¿De qué trata? Bueno, hay varios tipos de alergias, ¿no? No, mayormente creo que la más común es la dermatitis por picadura de pulgas. Hay mascotas que, bueno, nacen tal vez con esta predisposición a que cada vez que tenga pulgas se dé un cuadro de alergia. Por ejemplo, se rascan bastantes, lesiones en la base de la cola, costras y esto pues ya genera ya un problema. Y traen más enfermedades también, ¿no? Sí, porque obviamente que al lastimarse a las mascotas mismas ya se generan infecciones en la piel. Claro, y cuando hablamos sobre este tema de las costritas, ¿de repente hay caída de piel también? Sí, eso por ejemplo, más que todo en la base de la cola y en el dorso son lesiones alopésicas, o sea, zonas sin piel con costras. ¿Y esto se puede confundir con esta enfermedad que se llama la caracha? Sí, a veces lo suelen confundir un poco, pero tienen otro tipo de lesiones. Mayormente la sarna, que normalmente es muy común, a veces es en orejas, en los codos, pero para diagnosticar y diferenciar siempre es común con un raspado de piel. El médico mayormente le va a recomendar un raspado de piel en el cual se va a ver al ácaro en el microscopio. Hay dos tipos de sarna también que tener en cuenta, que es la sarcóptica, que es por contagio con otra mascota, y la demodéctica, que es cuando las defensas bajan. Y este ácaro que normalmente habita en la piel, pues ya empieza a producir lesiones. Entonces, cuando hablamos de alergia en la piel, ¿generalmente es causado por la pulga? ¿Hay algún otro tipo que causa? Sí, claro. Mayormente, a veces el alimento, ¿no? El alimento. Hay mascotas que también tienen problemas con las proteínas del pollo, ¿no? Las proteínas del pollo y cambiamos por una dieta de cordero, dependiendo de lo que sugerimos los médicos. Aparte también el medio ambiente, ¿no? Las hematitis adópticas a veces son por, no sé, polvo, polares. Y los dueños que les gusta tener a las mascotas también peinaditas, que huelan rico, les compran unos perfumes, hasta el perfume de ellos le echan. ¿Esto también les puede gastar alergia? Sí, no. Mayormente sí. Incluso hasta los bañan con champús que normalmente ellos se bañan, ¿no? Y eso no es recomendable. Tienen que usar un champú de acuerdo a la mascota, a lo que requiere. Hay varios tipos en el mercado. De preferencia siempre que lo recomiende un médico, ¿no? Claro, es mucho mejor, ya que los perfumes que nosotros usamos, los champús, los jabones, están hechos para nosotros. Y los tipos de piel son muy diferentes, ¿no? Ellas tienen su piel, también tienen el pelaje que está encima, el cual va a reaccionar de otra manera. ¿Y cómo nosotros podemos diferenciar de otras enfermedades? Llevándolo a una consulta, ¿no? Sí, en una consulta, hacer este, incluso ya cuando son más drásticos, hacemos un cultivo, porque también hay dermatitis por hongos, ¿no? Hacemos un cultivo de hongos y antibiograma y también descartamos. ¿Qué pasa con las razas pequeñas? ¿Hay razas también que son alérgicas de por sí? Sí, por ejemplo, los más comunes, los pudes, los schnauzer, ¿no? Los pequeñines, los beagles, ya hablando de otras razas, los labradores, los golden, también tienen predisposiciones. Al cual es que hay que cuidarlos, ¿no? Porque les da la alergia, les da una y otra enfermedad, ya que la piel se encuentra lastimada. Sí, iniciar el tratamiento adecuado. Obviamente el médico veterinario le va a recomendar un champú medicado, medicamentos a base de antihistamínicos, antiinflamatorios, antibióticos. Es una terapia realmente y, bueno, la progresión se va a ver cuando la mascota deje de rascarse y empieza a crecer telos en las zonas afectadas. ¿Y este tipo de alergia es hereditaria? ¿También puede heredar a las crías? Sí, mayormente las razas más predispuestas es hereditaria, ¿no? Los schnauzer son unos de los candidatos, ¿no? A tener estos problemas de piel, sí. ¿Y si se le cura aún así? ¿Esto está a través de los genes y lo van a seguir pasando? Sí, lo que pasa es que la alergia hay que tener en cuenta que, bueno, no tiene cura, ¿no? Solamente se controla. Hay que, más que todo, es una educación al propietario, si es que ya en sí le están diciendo que la alergia es de vida tal, el propietario tratará de evitar que tenga pulgas, evitar otros factores, cambiar el alimento, ¿no? Y se evitará más que todo que vuelva a reaparecer. Así como hay personas que tienen alergia a los chocolates, a los camarones de repente y se empiezan a enronchar, de repente les cambia bastante. ¿Pasa lo mismo también con la mascota? Sí, a veces. ¿Hay una reacción aparte de la picación? Mayormente a veces no llegan, bueno, ya un poco muy aparte, a veces no llegan también consultas cuando, bueno, le dieron pescado, le dieron chancho, ¿no? Y vienen con toda la carenchada, ¿no? Es una reacción a eso. Entonces, obviamente jamás volverán a hacerlo porque si no va a desencadenar. Hay que aprender, ¿no? Hay que aprender las dietas, qué es lo que no pueden comer. Algunos ya sea por raza, otros porque sin querer lo adquirieron o por herencia, algo está pasando. Así que hay que tratar de controlar las enfermedades, ¿no? Sí, más que todo eso. Y bueno, las mascotas pues hay que tener en cuenta que no pueden bañarlas con champú de personas, ¿no? Tienen que tener su champú para cachorro, pelaje blanco, avena, no sé, hipoalergénicos. ¿Cuál es el caso más raro que has visto en una mascota que ha tenido alergia? A ver, la mayoría son, ¿no? Este, cada uno tiene una historia diferente, pero los de hongos, por ejemplo, son un poco, el tratamiento con pastillas pues son por dos meses. Entonces, es un poco fastidioso porque por dos meses tienen que darle las pastillas y a veces los dueños se olvidan por ahí y regresan nuevamente a la consulta por los mismos. Al empezar, ¿no? Lo ven mejor y paran el tratamiento. Y no es así, tienen que continuar nuevamente. Hasta finalizarlo o controlar, ¿no? Sí, se saca un cultivo nuevamente para ver que sea negativo el hongo y ya prácticamente sale el problema. Este tipo de alergias, como mencionas, puede ser por un hongo. ¿Esto puede contagiar a las personas? También de repente a los niños que están tan pegados a los mascotas, a los perritos, los tienen abrazados, cargados, hasta dormir con ellos. ¿Hay algún riesgo de contagiar? Sí, de todas maneras depende el tipo, ¿no? Depende el tipo de hongo que se encuentre, así también como los ácaros. Pero de todas maneras, igual siempre la higiene es muy importante después de tocar a la mascota. De todas maneras evitar. Ya saben, siempre cuando tocas a tu mascota, por más limpio que la tengas, hay que lavarse las manos después de acariciarla. Porque nosotros nos cogemos la cara, nos cogemos por ahí la vista. De repente cogemos una fruta y empezamos a comer. Y ya nos estamos llevando las bacterias dentro de nuestro organismo. Así que hay que evitar enfermedades y hay que cuidar a las mascotitas. Nos encontramos hablando sobre este tema con Carla Evangelista, gracias a la clínica veterinaria Aristocar. Pero para nuestros amigos, ¿qué llamen? ¿Qué se pueden llevar si empiezan a embarcar? Una consulta gratis, ¿no? Y de repente también le podemos dar un baño gratis y asesoría sobre las mascotas. Así que llamen amigos al 522-2991. Porque hoy día tratamos el tema sobre la alergia y la piel. ¿Quién no tiene mascotas por ahí? ¿La han visto que se rasca? ¿No saben por qué? De repente se le está cayendo el pelaje o causa de las pulguitas también, ¿ah? ¿Las pulgas se pueden erradicar del todo de la mascota o siempre queda unita por ahí? No, sí, bueno, es control. Acordémonos que la mascota pues lleva el 5% de un ciclo de pulga. El mayor problema está en el medio ambiente. Hay productos, por ejemplo, en spray, en pipetas, en las margas comerciales como Frontline, ¿no? Cicronés, Revolution. Lo que el médico recomiende y de preferencia mensualmente las pipetas, ¿no? ¿Qué son las pipetas? Son unas gotitas concentradas que se aplican en el lomo de la mascota y eso le protege por un mes. ¿Sin pulgas? Sin pulgas. Hay una llamadita, a ver, ¿quién será? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, caballero. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Eh, Hunter, acá hay un pedido. Hunter, bienvenido. ¿Tienes alguna mascota, alguna consulta? Sí, consulta. En el programa, acá tenemos una perrita de 4 años, la gente. ¿Ya? ¿Tienes una perrita de 4 años? Sí, con 10, ¿no? Y si le llevamos a la presión y mostramos a la puerta. A ver, ¿la escuchó, doctora? ¿Puedes repetirnos, por favor, corazón, para poder escuchar bien tu pregunta? ¿Puedes bajar un poquito el volumen para poder, que no se cruce, porque hay ahí donde no nos podemos entender? Ok, sí, tiene una perrita de 4 años y mucho se le cae el pelaje. Se le cae el pelaje. Ya, tiene una perrita de 4 años a la cual se le cae el pelaje. ¿Qué es lo que puede hacer nuestra amiga? Bueno, hay que descartar si la caída del pelaje es por algún tipo de lesiones en la piel, ¿no? O también puede ser a veces por deficiencia de vitaminas. Ah, más que todo por chequeo, ¿no? Sería bueno pasar por una consulta y descartar más que todo si es que hay lesiones o no en la piel. Y añadir, dependiendo, ¿no? Hacer un tratamiento para la caída del pelaje, si es que no es debido a un problema de piel o simplemente te está mudando también, ¿no? Hay que descartar eso. Muy bien, entonces mi amigo Gunter, por haber llamado, ¿qué es lo que se está llevando? Una consulta y un baño gratis. Bien, Gunter, entonces no vayas a cortar para que te lleves, ya sabes, esta consulta para que puedas ver a qué se debe la caída de la piel. Puede estar mudando de pelaje o puede ser algún tipo de debilidad también, ¿eh? El pelaje por eso se desprende, así que... Y también el baño para tu madre. A la mascota se le cae el pelo y si uno lo baña, ¿puede haber la posibilidad de que se le explico el pelaje? Porque muchas personas se asustan con ella y prefieren no tocarla porque dicen el agua y de pronto lo dejo ahí calatito, ¿no? No, lo que pasa es que en el baño obviamente hay un desprendimiento porque se hace un acabado, ¿no? Un cepillado y el pelo muerto que aparentemente ha estado ahí se desprende. No, 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 al contrario. Eso ayuda mucho en la higiene, ¿no? En la diversación de la mascota. No, para nada. Muy bien, entonces ahí estábamos tratando este tema súper importante. Hay muchos temas por tratar. Hemos estado la caída del pelo, la alergia a la piel, pero de los perritos, ¿no? Y de los gatos, ¿es igual? Sí, ellos también tienen problemas alérgicos también por la picadura, por ácaros, ¿no? También por hongos, de la misma forma ellos presentan, pero en ellos es un poco más diferente. ¿Por qué se diferencia? A veces ellos, más que todo, a veces podemos detectar cuando se acicalan más en una zona, ¿no? Es un poco menos drástico que en los perros, pero igual ellos también presentan y también hay que bañarlos, ¿no? El hecho de que sean gatos no quiere decir que no van a llevar su gato. ¿Y cómo hacemos con el gato? Porque no se deja. Yo tenía un gato que lo metíamos a la tina y se agarraba con las cuatro patitas. ¿Cómo se hace en este caso? Sí, nos llegan... A la fuerza no quieren. Nos llegan muchos gatos difíciles también. La mayoría no cedamos. Lo cedamos. Depende. Primero probamos si es que, bueno, se deja, pero de ahí si no lo cedamos porque se pueden lastimar. Determinamos todos chaseados, nosotros peleándonos con el gato y nada. Y porque todo el gatito, ¿no? Se estresa mucho. Se estresa y se pueden lastimar. Se pone tensa. Muy bien, agradecemos entonces tu presencia. Gracias, Carla Evangelista, clínica veterinaria aristocada, hablando sobre el tema de nuestras mascotas muy importantes, sobre la alergia en la piel. Esperamos que te haya gustado y que hayas notado y aprendido un poco más. Ahora sí, vamos a una pausa. No te muevas que tenemos mucho más aquí en El Familia. Universidad... Universidad...